Point of View, sos Luisito Comunica Vaya dato perturbador Dios, mira, es un niñito, vamos a comer frente a él Vamos a comer, hoy Luisillo el gordillo va a comer delante de los... Hola niño, tú sabías que tengo dos restaurantes, uno de ramen, una de hamburguesas Actualmente haciendo delivery en España Le tira un iPhone a la cabeza Bueno, entonces Si hubo una gente que le regale un iPhone a este niño Me imagino que apaga la cámara y le mete un puñetazo a un niño, ¿sabes? Sin razón Y lo abrazaban así Te queremos Luisito, que bonito es esto Pues cerra la cámara Empieza, empieza a palmear Llamar a los seguratas que trajo en el computador Llamar a los seguratas que trajo en el computador Llamar a los seguratas que trajo en el computador Llamar a los seguratas que trajo en el computador Llamar a los seguratas que trajo en el computador Llamar a los seguratas que trajo en el computador